¿Qué es el video? Señores pescadores, en nombre de ImportaExpertos, reciban todos un cordial y caluroso saludo. Hoy estamos desarrollando el video número 57 de la serie de videos para ustedes. En el video anterior, estuvimos mirando lo que fue ese hook easy, que fue el aparatico que me encontré para hacer los nudos, que como les mostré, es muy productivo y nos presta un muy buen servicio. Hoy traigo un señuelo que en la historia de los señuelos que estudiamos no lo saqué. Les mostré las spinnerbait, les mostré todos los señuelos de superficie, crankbait, todos se los mostré, pero este señuelo no lo mostré, y aquí no se conoce mucho, pero señores, déjenme decirles que este señuelo es bastante efectivo. Este señuelo es como una combinación de spinnerbait y un jig, el jig no de los que se pesca pavón, sino el jig con el que se pesca a bass, que parece un... como un cangrejito. Entonces, mire aquí se los traigo, me voy a acercar a la cámara, voy a empezar a hacer las cosas desde aquí, porque les voy a mostrar en cómo se conforma, cómo está conformado, y sería este, y de qué se compone, o sea, de cómo se compone, para que sea un sharedbait. Aquí, si alcanza a leer, dice el original sharedbait, que ya como todas las marcas, empiezan a sacar sus versiones, entonces siempre hay uno que es original. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, si ustedes ven, tiene el cuerpo de un jig, esta cabeza es de jig, así, como ustedes lo ven, es un jig y también parece un spinnerbait, aunque esta cabeza es de jig, el cuerpo puede ser de spinnerbait o de jig, tiene falda de jig, no de spinnerbait, yo le pongo trailer hook, que sería el anzuelo de trailer, y le pongo el trailer, que es el plástico que ustedes ven ahí, ese se lo pongo yo. ¿Y qué particularidad tiene esta laminita? Esta laminita es la que lo hace nadar como erráticamente, esta laminita es la que hace todo el trabajo, y se le pone como un snap, o lo que le llamábamos girador, pues. Entonces, esto lo que hace es que pegan el agua y lo hacen nadar erráticamente, pegan el agua y lo hacen nadar erráticamente. Este señuelo es muy, muy, muy efectivo cuando se tira alrededor de lo que se llama grama o el pasto que hay abajo en las represas, este señuelo es lo que hay que coger de primero cuando vemos que en un fish finder o en un sonar tenemos grama en el fondo. Mírenlo bien, como ven, si es la combinación de un jig y un spinnerbait. Y no se trabaja como un jig, se trabaja más bien como un spinnerbait. Entre más profundo lo dejemos ir y lo empecemos a traer despacio, con un agua vara medium, debería ser medium para que se deje que haga su acción, porque si lo tiramos con una vara medium heavy, no lo deja que se haga la acción para lo que viene hecha. Entonces, sería una medium de mínimo mínimo 6.6 para que nos dé un buen lance y empezar a hacer la recogida lenta. Mírenlo por este lado, esa laminita es la que nos hace todo el trabajo porque esto es verdaderamente un jig montado en esa lámina. Inclusive, uno mismo los puede elaborar a partir de un jig y se coge una lámina y se corta. Aunque ya esto viene hecho pues, ya con todas sus medidas. Yo les pongo el trailer, miren cómo viene. Entonces, como les digo, es un señuelo que es bastante, bastante versátil porque se deja pues trabajar en heavy cover, se deja trabajar en los, al lado de los botes, al lado de los muelles, se deja trabajar profundo, se deja trabajar bajito. Entonces, es un señuelo bastante versátil y muy efectivo. Como les digo, cuando uno encuentra el grass, la manga debajo en los fondos, siempre es bastante efectivo. Tengo un amigo que el récord que tiene aquí en las represas de Antioquia se lo sacó con uno de estos. Esto aquí no se ha vendido mucho. Esto es él porque lo trajo hace muchos años y el récord es como de un bass de 9,8 onzas y se lo sacó con un Shared Bait bien trabajadito porque ya le había agarrado el tiro como se estaba trabajando el Shared Bait y le fue muy bien. Entonces, por eso les digo que es bastante, bastante efectivo. No solamente en Estados Unidos, aquí también, porque esto asemeja al cangrejo. Si ustedes ven el tráiler que yo les puse, son patas de cangrejo o las penazas de un cangrejo. Siempre que yo cojo un gig o así, intento ponerle a lo que se asemeja. Entonces, por ejemplo, aquí me gusta mucho ponerle las paticas de cangrejo o también a este Shared Bait. Lo que pasa es que este color es el que no me ayuda para ponerle un tráiler de Swim Bait o pescadito. El Swim Bait es el que tiene la cola plana como un remo. Por eso se llama Paddle Tail. O sea, tiene cola de remo. Y ese es lo que hace. Esta es la cola. Lo que hace es levantar mucha agua y crear mucha vibración. A esta Shared Bait, cuando viene en otro color, sobre todo blanco y charterusa, es cuando les pongo la colita de Swim Bait. O también se le puede poner lo que le llamamos pescadito, que ustedes tanto lo conocen, que es el Sub-Jerk Bait. Esa colita es la de los Sub-Jerk Bait. Esa se le puede poner a los Charred Bait blancos o charterusas. ¿Para qué? Para que emiten como un Chad o un Mino en el agua. Esa es la que le debemos poner cuando viene sobre todo de los otros colores. En estos colores son más naturales para asemejarse a un cangrejo. Entonces, por eso, se le ponen las paticas de cangrejo. A eso es lo que uno tiene siempre que hacer como una combinación de por qué se le pone una cosa o por qué se le pone otra. Es tratando de imitar la naturaleza lo más posible. Eso es lo que volvemos a hacer, a imitar la naturaleza lo más posible. Entonces, como les digo, es un señuelo bastante versátil y un señuelo que se puede trabajar en muchas profundidades o en diferentes entornos. Entonces, por eso, nos puede dar muy buenos resultados. Aquí en las represas de Antioquia dan buenos resultados porque ya lo hemos comprobado. Entonces, espero que ustedes también lo puedan adquirir y lo utilicen lo más que puedan. Yo creo que ya con esto llegamos al final del video número 57 que ojalá les sirva la información que les haya traído. Como siempre, a ustedes, a la gente aquí en Colombia, los invitamos a que nos visiten en la página de importexpertos.com aquí como aparece aquí al pie del pescado, importexpertos.com donde podrán encontrar la mejor, de las mejores marcas de pesca y una gran variedad. Y a la gente de aquí en Antioquia, como siempre, invitarlos a que nos visiten en el centro comercial Premium Plaza en el local 1362 del primer piso que ahí los esperamos, aquí en la ciudad de Medellín los esperamos para que reciban la mejor asesoría en artículos de pesca, en combos, en señuelería, todo eso nos sirve. Les sirve y nos sirve a nosotros que ustedes nos den los tips de pesca de qué está sirviendo en determinadas regiones o qué está picando, colores, profundidades, todo esto nos sirve a nosotros para nosotros más o menos llevar un registro de la época del año en la que pica algo porque aquí nadie lleva registros. Entonces, como siempre en los ciclos hay épocas del año que sirven más unas cosas que otras. Eso es lo que nos tenemos que enfocar todos un poquitico a mirar más o menos en qué época del año o a qué determinada profundidad se sacan los animales en esas épocas. Entonces, sería bueno que todos nosotros empezáramos a llevar esos registros ya que aquí el gobierno no hay nada que lleve registros de esos como en Estados Unidos que están tan estudiados todos esos animales aquí en Colombia no están estudiados. Eso nos va a tocar a nosotros y yo los invito a que todos nos pongamos en la tarea de empezar a estudiar eso, de qué profundidades, entornos, temperaturas, a ver como en enero, en febrero, a ver si hacen alguna diferencia y yo sé que todo eso nos va a servir a todos pues como información que nos puede ayudar a sacar más pescados pues porque ustedes saben que aquí la pesca en Colombia es dura aunque pudiéramos tener animales muy grandes y una gran variedad la pesca es dura porque pues no respetamos tallas, medidas, todo esto pues aunque eso se va a ir arreglando en el camino como decimos nosotros las cargas nos las vamos acomodando en el camino y yo sé que va a llegar el día en que nos vamos a aparecer a los países de grandes potencias pues donde cuidan los animales. Como siempre nos despedimos con el lema de importa expertos que siempre lo vamos a decir que pescar y devolver no es una opción pescar y devolver es la única opción que tenemos para conservar nuestras especies.